Básicamente es por que cuando he sido pequeña, era la nieta mayor, vivía en la casa de mi nona, y bueno, y mi nona materna, mi nona Enrica Victoria, Victoria era el nombre de mi última hija, bueno, ella tenía toda esa visión esotérica, esa visión, o sea, son esas leyendas que como este del Castel San Pietro, y bueno, me contó desde chiquita, yo me acuerdo haber estado enferma de patitis, tenía tres años, mi mamá me la ha dejado al cuidado de mi nona, y ella me contaba historias de las manos de la morta, del castelo, y ya, yo era chiquita, y bueno, o sea, me fui del lado de ella, que ella había estudiado en un colegio suizo, ella, piensen estamos en Italia, en Boloña, entonces tenía otra mirada, era cantante de ópera, conocía las áreas, y era una lectora impresionante, tu abuelita, mi abuela, mi nona, sí, materna, 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 y bueno, la cuestión es que era una mujer muy fina, las fotos de ella, cada taller tenía su sombrero, o sea, una cosa así de espectacular, entonces, Pedro tenía esa veta de medio humildad, de esa cuestión esotérica, esa mirada abierta incluso para la época, este, bueno, que realmente me fue llevando por los caminos diversos, que estudié esas letras por, este, su influencia, o sea, yo me devoraba sobre los libros que ella compraba, que eran libros inmensos, este, la profecía, me acuerdo, del exorcista, después había uno, ¿verdad? De oscuridad, me acuerdo, de aquella época, me los devoraba, libros que una niña a los nueve años, no, no va, o sea, que esto, esto de gustarme fue antes de la alfabetización, a mí ya me gustaba, este, todo esto de los cuentos, yo me acuerdo que llamaban esas revistas, lo que les llaman las figurines, les llamaban, o sea, esas revistas de moda, y hacía historias de mujeres, vampiras, de mujeres, no sabía escribir, pero no las contaba, como las contaba, pero el hecho de tener una mamá, una abuela, digamos, una diva, porque era cantante de ópera, eso te dio un gran, gran desarrollo para la creatividad, y lo más importante, para tu esteticidad, porque Ricardo Bocco me describió hace tres días, también ayer, y hoy también, diciendo que son uno de los espíritus más exquisitos que él conoce en las letras, así, uno de los espíritus más exquisitos. Ahí nos damos cuenta cómo influye el medio de la transmisión verbal en la niñez. Sí. Es así. Mi mamá amaba, por ejemplo, todas las películas de Sherlock Holmes, y yo amo todo lo que sea ley, el dolor de crímenes, mi SSI, todo lo que sea también vinculado a la búsqueda, la investigación, ven acá, mis amigas me cargan, ¿qué estás haciendo? Seguro que estás viendo alguna serie. ¿Y tu hijo, alguno ha salido? Y bueno, ellos tienen la variante, van por otros lados, en arquitectura, porque está sacando fotos de todo. Qué bien. Sí, sí, sí. Después, otra, el diseño gráfico. Todo el arte, entonces. La variante del arte, la de la arte. Sí, la de la familia artística. Sí, la creación. Qué hermoso, Melina. Bueno, mirá, yo quiero felicitarte. Hoy mucha gente me dijo que no iba a poder venir porque habían ya trabajado cosas, trabajos y presencias y cosas, por eso no vino. Mucha gente que me dijo que qué pena que no lo haga el día viernes y que haga el día sábado y domingo, pero hay gente que me dice que no haga los domingos porque hay quien quiera trabajar los lunes. Ah, bien, claro, también. Pero yo quiero, a través de este gran aplauso que vamos a dar, decirte que todo el libro que vos me entregaste, lo vamos a presentar acá, lo vamos a presentar entre vos y yo. Ah, bueno. Así que este ha sido el primer intento que lo voy a repetir a este libro, ¿no? A este libro voy a repetir, para que vos tengas... Sí, sí. Es que esto es muy lindo, son muy lindos los cuentos y sobre todo en la relación a esto de supersignos, ¿no? El hecho de tener que tener un basamento intelectual de conocimiento propio si no nos entiende. Si no nos entiende. Este último de los saltos del tiempo que decías vos, desde una nave espacial nos estabas flote y qué sé yo, y el hecho de salvar la humanidad y estar el diablo ahí al lado de él como ayudante, ¿no? Es tremendo. Así que este gran aplauso para vos. Y ahora vamos a sacar fotos. A ver, vamos a sacar fotos. A ver, nos saquemos fotos.